Música Música El candombe no murió en el barrio del tambor Muy porteño se mezcló en los toques del murgón En la murga revivió metarrumba y guarilón Baile de los morenos que ya no danzan Fiebre amarilla y guerra, diezmosa raza Si hasta más de un candombe se les prendió La hija del restaurador El candombe no es solo Montevideo El río de la plata lo metió adentro Hago la mozambique con el tambor Iban a tocar tango El candombe no murió En el barrio del tambor Muy porteño se mezcló En los toques del murgón En la murga revivió metarrumba y guarilón Con los nuevos morenos dan movimiento Con sus saltos y parche Son los murgueros Con su cachenguesone Y corazón Le dan vida al milongón Que lindo ver al barrio La tir de nuevo Tanto vive bailando Sobre el cemento Falta mucho por verse Y créanlo Y créanlo Que se viene lo mejor El candombe no murió En el barrio del tambor Muy porteño se mezcló En los toques del murgón En la murga revivió Metarrumba y guarilón Ya se escucha en París Milán o el Ebro La morga ya llegó Y el tango negro De las entrañas viejas De mi ciudad Suena esta modernidad El candombe no murió En el barrio del tambor Muy porteño se mezcló En los toques del murgón En la murga revivió Metarrumba y guarilón 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 Guarilón